Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes una sobremesa deliciosa. Es una receta práctica, económica y sobre todo diferente. Únicamente necesitaremos dos ingredientes y va a tener esta deliciosa y húmeda consistencia por dentro. Es una receta que perfectamente te sirve para un postre o también es una idea práctica para vender en vasitos. Yo soy Gami y te doy la bienvenida a este canal. Comenzaremos por utilizar una gelatina del sabor de tu preferencia. Yo estoy utilizando en esta ocasión de fresa. Es importante seguir las indicaciones del empaque porque necesitamos que nuestra gelatina no quede demasiado firme. Necesitamos que tenga una consistencia normal, no muy firme, para que esta receta nos pueda funcionar. Entonces justamente haré yo eso. Voy a vaciar aquí el contenido y le voy a agregar agua hirviendo. Muchas veces cuando una gelatina no queda como en su punto, se debe a que el agua no hirvió lo suficiente y por eso la gelatina no queda como que tan nice. Bueno, una vez que la batimos muy bien, para que no nos queden grumitos, la vamos a dejar reservar por unos 5 minutitos. Únicamente para que no esté tan caliente y la podamos servir. Por aquí tengo mi segundo invitado, que es el segundo ingrediente y único que utilizaremos para esta receta. Tengo aquí yo unas galletas de jengibre. Ese sabor está muy de moda aquí en el Reino Unido, pero tú puedes utilizar las galletas de tu preferencia y combinan perfecto con esta receta. Lo que vamos a hacer es, eso va a depender del refractario que estés utilizando, del vasito o del recipiente. Yo le voy a agregar dos galletas a este pequeño recipiente. ¿Qué galletas combinan? Combina con cualquier galleta que esté firme. Por ejemplo, se me antoja muchísimo, si estuviese en México, yo haría este postre con gelatina de naranja y unos polvorones. Combina perfecto. Con chokis, también por ejemplo, con galletas rancheras, con galletas pasticetas. Cualquier galletita que esté firme te va a servir para hacer esta deliciosa receta y cuando tú lo pruebes te vas a dar cuenta que la galleta está deliciosa, está húmeda, está dulce con el sabor de la gelatina. En el Reino Unido existe un postre similar a este y de ahí yo me basé para tomar esta idea y compartirla con ustedes. A mí me encanta esta combinación y me parece muy, muy práctica. Lo único que ya nos resta hacer, pues es llevarla a refrigeración hasta que cuaje y la puedes decorar con lo que prefieras. Yo únicamente utilicé espuma y un toquecito de canela. Si esta idea te gustó, por favor, no olvides regalarme un me gusta. Chau, chau.